¡Hola a todos! Espero estén muy bien y aunque en esta ocasión no les traigo algo tan agradable, pues sí quería compartirles la experiencia que tuve en XDEFIAN a lo largo de los últimos días, que como pueden observar, pues ya empiezan a salir los tramposos. Impresionante para un juego que apenas salió, es un juego que está gustando, a mucha gente le está entreteniendo, pero como pueden ver, me está matando alguien flotando y no puedo hacer absolutamente nada. La mayoría estaban saliendo de la partida, yo me quedé para grabarlo, no tenía nada preparado, así que no grabé tanto. Hay una parte donde incluso el audio se pierde, pero pues bueno, de todos modos queda registrado todas estas trampas. Entonces estaba jugando normal y pues de repente empiezo a ver que alguien me mata desde el aire, no puedo defenderme y lo peor de todo es que ya avanzada la partida, pues ahora alguien de mi equipo empieza a hacer lo mismo. Empieza a flotar y empieza a masacrar a todo mundo. A partir de ahí, como pueden ver, ya es uno de mi equipo el que está empezando a flotar. Y pues todos los del equipo contrario, ahora son los que les toca morir. Tuve revisando el marcador y el que estaba haciendo las trampas, pues seguía en el equipo contrario. Así que me imagino era algún grupito de imbéciles que estaba probando los hacks. Tu en un equipo, yo en el otro. Y bueno, vamos a empezar a joder a las personas. Pero no es la única partida en la que me pasó algo con trampas en esta parte. Pueden ver como simplemente están en el aire con un aimbot muy fuerte. Y en otra partida me tocó a alguien con un aimbot, pero aparte tenía una velocidad impresionante, no lo podías detener. Entonces imagínate a alguien sumamente rápido al cual no puedes ni reaccionar con un aimbot, pues estaba haciendo pedazos a todo mundo. Sabía dónde estábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es una pena. Ahí la partida terminó por colapsar, supongo. Algo pasó y me sacó. Esta es la segunda parte, la segunda partida que me tocó. Ahí donde ya había empezado a grabar. Como pueden ver, la mayoría de mi equipo ya se había ido. Y ahora pues simplemente yo me quedé a ver qué era lo que iba a ser el tipo este. Yo no iba a poder pelearle absolutamente nada. No hay manera de hacer algo. Como veanlo, como está corriendo a una velocidad extremadamente alta y no puedes reaccionar ni dispararle. Apenas te ve, estás muerto, sin importar en qué parte del mapa estés. Entonces, con un juego como XDefian, que apenas se está empezando, que está agradando a la comunidad, que a muchos se les está haciendo divertido. Si ya empieza esto, si esto es el futuro de los videojuegos competitivos, pues bueno, yo creo que sí estamos en un serio, serio, serio problema. Porque antes de hacer este video, pues me puse a buscar sobre esto, estas trampas en XDefian y me tope un video en YouTube de alguien haciendo un directo con un titular burlándose. De hecho, Ubisoft rage hacking en XDefian. They can't ban me. Ellos no me pueden banear como burlándose. Obviamente no les voy a compartir ese video, pero es alguien jugando con trampas, burlándose de la gente, diciendo que el juego es muy fácil, que necesita un reto, cuando pues tiene unas trampas como las que les estoy mostrando en este video. Entonces, ya desde ahí vemos que es gente que no le importan los juegos para nada. Simplemente quieren destruir la experiencia de los demás. Para ellos, joder a los demás es lo que por alguna extraña razón les hace felices, les motiva joder las partidas. Me ha tocado ver personas que usan trampas, que se burlan de aquellos que trabajan y que tras un día de trabajo llegan a casa y quieren jugar alguna partida y pues ellos con hacks como esto que están viendo, pues vienen a arruinarles la partida. ¿Por qué? Porque cometen el error de trabajar y llegar a pues tratar de relajarse y divertirse un rato. Una verdadera pena, una vergüenza, pero así es esa gente. Por más que los insultes a ellos no les importa. Estaba viendo el directo que les dije de alguien jugando trampas con este juego, burlándose y la gente le comenta todo tipo de cosas, insultándolo, burlándose de él, de lo malo que es para usar trampas, de que hasta se meten con su familia y el tipo a todo les ponía corazón. ¿Cómo van a entender? Me vale gorro y me río de ustedes, ¿no? Entonces esto está escalando más. Call of Duty es uno de los juegos que más sufren de ello. Pero pues si ahora cualquier título que empiece a destacar, estaban hablando que Xdefean ya había sobrepasado los 8 millones de jugadores, lo cual es una cantidad bastante, bastante grande. Pues bueno, ya vamos a empezar a tener este tipo de cosas. Ajá. Y saben que lo peor de todo, lo peor, lo peor de todo, que ya no solo es gente que es patética por hacer trampas. Gente que sea patética porque no pueden jugar de manera legal y son extremadamente malos, ¿no? Lo peor de todo es que pagan. Pagan, por amor de Dios, por esto. Ajá. Igual no se los voy a mostrar los sitios ni nada de esas cosas, pero me encontré unas páginas donde, vean, ¿no? Xdefean, el hack, por un día, un solo día, 9.99. 9 dólares con 99. La licencia para 7 días de sus hacks, pues bueno, tenemos 24.99, 25 dólares. Pero si eres un millonario con, pues, bueno, solo 30 días, 54.99, 55 dólares por 30 días para estar hackeando. Y fíjense lo que es la descripción. El paquete mensual, perfecto para gamers dedicados que quieren dominar el campo de batalla por un periodo extendido. Y todavía por 69.99, orale. Este paquete te ofrece acceso completo un mes a todas nuestras ventajas disponibles. Dice, disfruta de ventajas tácticas que no pueden rivalizarse. Y bueno, ya saben, ¿no? O sea, todavía adornando en las descripciones las trampas, ¿no? Los cheats. Entonces, bueno, ya da mucha pena ajena, una tristeza. A mí, sinceramente, sí me preocupa el futuro de los juegos porque las trampas son un negocio redondo. Y está claro que hay mucho imbécil que está dispuesto a pagarlo. Y apagar cantidades estúpidas como hasta casi lo que vale un juego por un mes. Un mes de acceso a las trampas. Es como rayar el... Ya no es ser estúpido, es llegar a otro nivel. Sin embargo, este tipo de gente no les importa. Lo que quieren es destruir los juegos. Quieren burlarse de cómo frustran y destruyen la experiencia de otras personas porque ellos no pueden. Y ellos gozan así al punto que están dispuestos a pagar por estas trampas y sentirse la gran cosa, ¿no? Entonces, es una pena, una pena totalmente que esto esté pasando. Ubisoft no siento que puede estar a la altura de manejar un problema tan grande como este. Ahorita están más enfocados en... Están escuchando a la comunidad, ¿cierto? Pero están enfocándose en cosas como... Ah, la comunidad quiere Kill Can. Que este juego, de por sí, desde que lo estoy jugando, Muchas veces siento que mucha gente tiene aimbot. Los clips que les puse ya es algo nivel descarado. Pero muchas veces sí me han matado con un tiro práctico. Bueno, se siente que te matan de un tiro de distancias muy largas. O me ha tocado snipers que no fallan un tiro. Entonces, es extremadamente raro. Pero como no hay Kill Can, pues no tienes idea qué fue lo que pasó. Entonces, este juego de por sí se presta para trampas. Ubisoft tiene que empezar a arreglar esos detalles. Solo para que empecemos a notar algunas trampas. Y, pues, no creo que se vayan a poner las pilas tan rápido para dominar... O bueno, para combatir todo ese problema que ya es muy grave. Ojalá lo hagan. Ojalá, pero mientras sea un negocio, pues esto va a continuar creciendo, creciendo. Y si ahorita X-Defian se muere, muchos dicen... ¡Es que X-Defian me vale madre! Sí, cuando haya otro juego que te llame la atención y sea popular, seguramente se irán a él. Pero bueno, con esto termino este video. Díganme qué opinan de todo esto. ¿Han experimentado cosas de este tipo? Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.